Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al proyecto Pacha Inyachi. Reciban un cordial saludo del Club Alpacuyay de la Universidad Continental y comentarles que vamos a tener seis sesiones interactivas donde vamos a aprender temas medioambientales y temas de seguridad y después vamos a aplicar todos nuestros conocimientos desarrollando proyectos en cada una de sus instituciones educativas. La primera sesión es la sesión del manejo integral de residuos sólidos. ¿Qué es la gestión integral de residuos sólidos? Bueno, esta se encarga de manejar todos los residuos sólidos urbanos y el objetivo principal es la reducción de estos residuos para que nosotros podamos conservar el medioambiente, cuidar nuestra salud y preservar la biodiversidad que tenemos. ¿Qué es la segregación de residuos? Seguramente hemos escuchado bastante este tema, segregación. Bueno, esta tiene que ver con la separación de los diferentes tipos de residuos de acuerdo con sus características con la finalidad de facilitar su posterior manejo, tratamiento y disposición adecuados. En nuestro país, el decreto legislativo 1278 es la ley que contribuye a que esta gestión sea llevada de manera adecuada. Nuestra normativa técnica peruana 900-058-2019 nos indica el código de colores para el almacenamiento de los residuos sólidos. Tenemos dos tipos, los residuos del ámbito municipal y del ámbito no municipal. Los residuos del ámbito municipal se catalogan por cuatro colores. Los residuos no aprovechables, que son colocados en el tacho de color negro, son todos aquellos que no se pueden reutilizar. Los residuos aprovechables, que son colocados en el tacho de color verde, que son todos aquellos que se pueden reutilizar, como por ejemplo los plásticos, el cartón, los papeles, entre otros. Los residuos orgánicos son todos aquellos residuos compostables ubicados en el tacho de color marrón y los residuos peligrosos, que son los vidrios rotos, las pilas, los metales oxidados, entre otros, que pueden causar daño a nuestra salud. Y los residuos del ámbito no municipal se catalogan por siete colores. El tacho de color azul es de papel y cartón. El tacho de color negro son todos los residuos no aprovechables. El tacho de color blanco lo utilizamos para segregar los plásticos. El tacho de color marrón para los residuos orgánicos compostables. El tacho de color amarillo para los metales. El de color plomo para los vidrios. Y el de color rojo para los residuos peligrosos. ¿Cuál es el impacto ambiental de un mal manejo de nuestros residuos? Bueno, en primer lugar, la contaminación del suelo. Ya que estos, al disponerse en vertederos o cuando se utilizan para el relleno sanitario, pues pueden filtrarse aquellos químicos en el suelo, llegando a las capas freáticas y afectando la calidad del agua subterránea. También la contaminación del agua. Cuando una mala segregación puede llevar a la contaminación de los cuerpos de agua por medio de los residuos mal gestionados. Los cuerpos de agua como son las lagunas, los ríos, el mar u otras fuentes de agua. Y también la pérdida de los recursos naturales. Que es cuando, si no segregamos adecuadamente los residuos, pues se dificulta la recuperación y el reciclaje de estos y, por ende, se lleva a utilizar más residuos naturales para producir más materiales. Para recordarles los cinco pasos de la gestión integral de los residuos sólidos. Y, bueno, por último, para culminar con esta sesión, les invitamos a todos ustedes a implementar sus tachos de segregación de residuos en sus hogares y a que realicen la segregación adecuada junto a su familia. Nos vemos en la próxima sesión.